¡Helouda! Aquí Seba Blue en Mortal Kombat 9 y vamos a continuar donde habíamos quedado, que sería el capítulo de Scorpion. Así que, ¡vamos allá! Y previamente, en Mortal Kombat 9... Ahí está. Sonia, ¿estás bien? Vaya, la encontraste. ¿Qué tal, sargento? Es un... ¿Qué haces? Frankie, es colega. Pero... ¿Qué? Jax. De verdad, es colega. Es increíble. ¿Veis? Es que es un dios. Gracias, Raiden. No son necesarias. He tenido visiones, recuerdos de mi futuro. Y creo que todos vosotros estáis conectados con el destino de la Tierra. ¿Qué habéis visto? En mis visiones, Shao Kahn se vuelve invencible y destruye la Tierra. Todos morimos. Creo que estas visiones pueden ayudarnos a derrotarle. Pero modificar el flujo del tiempo puede ser muy peligroso. No me preocupa. Seguro que puedes ganar con la gorra. Si no me retan directamente, no puedo participar. ¿Y qué hacemos nosotros, además de posar para la foto? El torneo debe continuar por el momento. Muy bien. Estamos contigo. Combatientes, comienza la siguiente ronda. Scorpion. Espectro del infierno. Resucitado por el brujo Quan Chi. ¿Quién es digno de este reto? ¿Dónde está el Lin Kuei? Su pelo mató a mi familia y a mi clan. Acabaré con él. Sé que eres tú, Kung Lao. Los Shaolin escogieron a Liu Kang para representar a la Orden en el torneo. Soy tan fuerte como él. Eso está por ver. Observa. Yo acepto el reto. ¿Kung Lao? Olvida, Lin Kuei. Ahora te enfrentas a un Shaolin. Te arrepentirás de tu osadía. Vale, ahora vamos contra Kung Lao. Vale, con el Scorpion creo que soy mejor jugando. Aunque igual lo siento que es lento, a diferencia del 10. Bueno, obviamente va a ser más lento si es un juego más antiguo. Pero bueno, dejaré de quejarme. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se hace el Get Up A Hero? Vemos que se hacía el Get Up A Hero. Se me olvidó. No, se me olvidó cómo se hacía. Bueno, pero no importa. ¡Aún no eres un guerrero! ¡Kumilao! Escucha a tus mayores. No podías ganar ese combate. ¡He derrotado a mi contendiente! ¡Exijo a Sub-Zero! ¡No! ¡Tú no exigirás nada! ¡Night Wolf! Tu odio está fuera de lugar. ¿Qué sabrás tú de mi pasado? No eres el único a quien le han arrebatado a su gente. Pero hallé un nuevo propósito sirviendo a los espíritus. No me aferro al pasado. ¡Ya no deseas venganza! ¡Deshonras a los tuyos! ¡Yo honraré la memoria de mis difuntos! Vale, ahora contra Night Wolf. ¿Cómo es que es así? A ver... Es que no quiero ver en la lista de comandos porque quiero... Tratar de avanzar rápido en la historia. O sea, me refiero a los combates para ver la historia. Ya que de eso se trata el vídeo. De ver la historia de Mortal Kombat. Bueno, como dije en el capítulo 1... Si llego a hacer algún corte es por el tema del copyright. Espero sí que no me afecte justo en medio de la historia. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No, no quiero perder aquí! ¡No! ¡Me van a ganar! ¡No, pero...! ¡No, no, no! ¡Pero qué! Es como muy lento. ¡Eso! ¡Casi me ganan! ¡Casi me ganan! Round 2 No, 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 no Vamos A ver, debo aprender que hace cada técnica Ya, eso hace eso Eso hace eso ¿Cómo es que se hacía esa técnica? Se me olvidó O sea, lo puedo ver en la lista De comandos, pero No, no quiero, no quiero Bueno, voy a ver Si es que me sale A ver si es que me sale Porque de todas formas después voy a cambiar de personaje Así que... Bueno, me callo ¿Qué? ¿Quedó buggeado? ¿Se buggeó? ¿Pero qué pasa? Ahí sí Malgastas mi tiempo, brujo Contrólate, Scorpion Pronto Pronto te enfrentarás a Sub-Zero Escorpion Entiendo tu deseo por vengarte Pero Nightwolf Pero Nightwolf tiene razón Existen otras formas de hallar la paz Sub-Zero merece morir Derrótale pues Pero no le mates Temo que su muerte daría vida a un enemigo más temible Me vengas Perdona a Sub-Zero Y solicitaré a los dioses antiguos que resuciten a los Shirai Ryu El plan ¿Qué viene? No te olvides En el plan No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Entiendo los beneficios del plan, pero... Va contra los principios de los Lin Kuei. Somos Lin Kuei, Xyrax. Obedeceremos al Gran Maestro. Pero sería renunciar a nuestras almas. Nos convertiríamos en... Scorpion. Tu patético clan ha perecido. Es tu turno. Mi clan volverá de nuevo a la Tierra. Un reto. Scorpion contra Xyrax y Sector. Olvida a Sub-Zero. Vas a morir. Vale, aquí estamos. Oh, esta es la última aparición de Xyrax y Sector como versión humano. Y después ya son como robots. En el Mortal Kombat X. Y otro spoiler más. No. No, 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 no. O sea, no. Son robots, son cyborgs. Es algo diferente. Pero bueno, se enciende. No, 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 no. Por favor, no. No quiero perder aquí. Eso es. Bien. No, pero es que la jodí usárselo contra Xyrax. Lo hubiera usado contra Xyrax. Que le queda más vida. Al otro le quedaba como un par de golpecitos más y se moría. No, pero es que no, pero es que no se vale porque es dos contra mí. No, no, no puede ser. No, vamos. No. Vamos. No. Bien. Fue un poquito. Eso es. Casi. Casi me ganan. Casi, 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 casi. Ahora sí. Ya, no tengo que dejar que me golpeen. Al menos este tipo. Porque si no, la voy a pasar mal. Ay, está. ¿Cómo me salió? No. A ver, ¿cómo, cómo lo hice? No sé cómo lo hice, pero parece que era abajo y para atrás. Sí, creo que es para abajo y para atrás. Oh. Ah, sí, está. Para abajo y dos veces para atrás. ¿O no? ¿O no? Ah, es para abajo. Sí, dos veces para atrás. Ah, ya. Ahí está la cosa. Vale, ahora sí. Es que en el otro Mortal Kombat es diferente. Es de diferente forma la técnica. Vamos. Vamos, la técnica. Ah, no, me sale. Todavía no. ¿Cómo se cambia acá de...? Ahí está, bien. Ah, es solamente un X-Ray. Me vengaré, pero no mataré a Sub-Zero. Eso es. Porque no podrás. Tú. Sufrirás como los Shirai Ryu. Ya fueron los asesinados. Al infierno con tu clave. Tú. Irás al infierno. ¿Cómo es que se llama este Sub-Zero? Tiene otro nombre. El primero. Porque después aparece el otro. Que tiene otro nombre. Pero bueno. Quizás la historia ahí lo vayan diciendo. Igual debería activar los subtítulos para así poder leer bien cómo se... Cómo se escribe el nombre. Porque a ver. Porque a ver. Los... Los del... Clan de Scorpion se llaman... Shirai Ryu. Y los del Sub-Zero se llaman Lin Kuei. Pero el nombre de este... ¿Cómo es que se llamaba? Tiene otro nombre en este Sub-Zero. A ver. Así como rapidito le voy a poner el... No. Aquí no se puede. Bueno. Ya para el próximo capítulo le pondré... Le pondré subtítulos. Para poder ver bien cómo se escribe y todo eso. O sea. A pesar de que está en español y todo eso. Pero igual. Sería bueno ver cómo se escribe el nombre. Creo que se está escuchando bien o no? Sí. Bueno. Igual el juego está un poco elevado. Bueno. Para el próximo capítulo ya lo voy a... Bajar. No. No, 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 no. Ven acá. Vamos. El especial. Eso es. Le reventó la mandíbula. Un pisotón en el pecho. No. Quedó en bolitas. Quedó hecho bolitas. No. No. ¿Cómo se esquiva? Se hace un parry. Bien. Le gané. Le gané. Excelente. He vengado a mi clan. Este es tu castigo. Scorpio. Mátale. Yo. Yo no. Le he derrotado. Recuerda. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo soy yo! Ahí. ¿Lo eligió? Yo estoy en contra del plan del Gran Maestro. Transformar a los Lin Kuei en robots destruiría nuestra intuición y nuestros instintos. ¿Te opusiste a que los Lin Kuei participaran en el torneo? Samsung nos invitó. Os paga por matar. Traicionáis a vuestro propio mundo. Esperaba algo mejor. Obedezco al Gran Maestro. Psyrax, si Shang Tsung vence, será el fin de la Tierra y el de los Lin Kuei. Y vamos a dejar este capítulo hasta acá. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, dejen su like, comenten y compartan. Y nos veríamos en el próximo capítulo. Y hasta luego. Ay, no vi qué capítulo era. Pero bueno, ahí ya lo veré. Así que... Ah, vale, es el capítulo de Psyrax. Vale, entonces nos vemos en el capítulo de Psyrax. En el próximo capítulo. Vale, mi despedida fue un poco rara, pero... Pero bueno. Así que muchas gracias, gente. Y hasta el próximo capítulo. Valga la redundancia. Vamos, ya. Ya me voy, ya me voy. Adiosito. ¡Suscríbete al canal!